¡Wow! ¿Esto es justo, no? ¡Sí! Mis queridos maramba, amigos. Oigan, me siento muy feliz porque tenía muchísimas ganas de venir a este lugar. Es una reserva natural de las más importantes de México. Se encuentra en Chafas. Y les vamos a dar muchísima información importante. Por ejemplo, que esta es una falla geológica que pasó hace miles de años. Y por eso, con ese temblor, se sumió la tierra y se partió. Y por eso tenemos esta parte del cañón del Sumidero. También, datos importantes, es que aquí desemboca el río Grijalva. Y por acá tengo a mi buen amigo, el capitán, que ya me ha dado más información. Yo estuve checando algunos datos, pero de aquí justo, ahorita vamos a ir para allá, se forma, más bien es la imagen del escudo de Chafas. También hay una historia bien interesante con la etnia Chafas, que de ahí viene el nombre. Es una etnia muy aguerrida. Guerreros, ¿no? Guerreros. Porque cuando vino Hernán Cortés aquí a Chapa, la primera vez esta etnia los derrotó y tuvo que irse Hernán Cortés. Y ya después regresó, pues los derrotó. Y hay dos versiones que justo vamos a ir para aquel lado, donde están justo las tres montañas donde forman el escudo de Chapa. Donde hay dos versiones. Una, que ellos decidieron aventarse. Ahorita que lleguemos ahí les voy a mostrar. En vez de ser capturados, prefirieron aventarse. Y la otra es que dicen que cuando los acorraló Hernán Cortés con todo su ejército, pues se cayeron de allá arriba. Yo creo que me iría por la primera, que ellos no quisieron conquistarse. Pero bueno, vamos a ir platicando poco a poquito de esto que es el cañón del subidero. Si te está gustando lo que hacemos y aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Me ayudas a compartir. Y bueno, yo soy Carlos Salmono Villarreal. Esto es Maramba Travel. Y esto es el precioso cañón del subidero. Música Oigan, estamos a punto de arrancar. Aquí viene el capitanazo, que se llama Luciano. Y nos dejó esta vista, vean nomás. A ratito yo la voy a ir a manejar. Pero vamos a empezar la aventura aquí en el cañón del subidero. Música Puente Doctor Belisario Doníguez, viene de la capitán de Tuscarutiemes, y se va para San Cristóbal de las Casas. La profundidad del agua tiene 15 metros. Oigan amigos, de aquel lado me estaban platicando que practican los clavados. Música La espalaquita que está mero del centro. ¿Se alcanzan a apreciarlo? Sí Tiene la formación de una figura del caballito de mar. La espalaquita que está colgada del centro es la cueva. Formación de la figura del caballito de mar. La peña está cubierta de caja. Se dice que acá donde estamos, el cañón se formó hace más de 13 millones de años, chocando las placas tectónicas. Haciendo movimiento bruscamente entre la tierra y sumergiéndose la tierra, separándose las paredes y dejando esta greta llamada el cañón. El cañón del sumidero por lo que un día las tierras sumergieron. Así que vamos a navegar el río Grijalva. Este río Grijalva nace en los altos de Guatemala y se va hacia el Golfo de México, frontera Tabasco. Es conocido como el río grande de Chiapas. El río grande de Chiapas. Porque nace en Guatemala y se va hacia el Golfo de México. Pasa recorriendo cuatro hidroeléctricas. La primera es la Angostura. De ahí vamos a llegar a Chihuacén, Malpaso y Peñita. Y se va hacia el Golfo de México, frontera Tabasco. Justo aquí es donde empieza el cañón del sumidero, ¿verdad? Y de hecho, miren, aquí ya se empieza a ver la altura de estas montañas. Estamos viendo montañas. Pero hay unas que son 200 metros, pero hay hasta de 1000 metros de altura. Que es justo donde estaba esta etnia Chiapas. Donde se enfrentó contra los españoles. Y ahorita vamos a ir para allá. Aquí mi amigo nos está dando más información, más datos. Y justo vamos donde se juntan las tres montañas. Donde está el escudo de Chiapas. Este es justo, ¿no? Estamos llegando a la parte emblemática. Miren. Justo aquí, aquí tiene el capitán el escudo. Si se fijan, aquí están las tres montañas, miren. Justo aquí. Y de aquí está el escudo de Chiapas. Justo aquí también es donde dicen que se enfrentaron los Chiapas con Hernán Cortés. ¿En cuál, capitán? ¿En cuál de los dos lados fue? Dice que no me adelante. Dice, no te adelantes, vamos poco a poco. Esta montaña mide 400 metros. Es lo que me está diciendo aquí el capitán. Pero justo acá, para que vean la magnitud. Miren. Fíjense nomás. Este tamaño son 400 metros. Pero de este lado, que es donde está el escudo. Justo esta de aquí. Mide 1000 metros. Y justo, justo ahí es donde les platicaba que la etnia Chiapas. Prefirieron pues aventarse en vez de ser capturados por los españoles. Por Hernán Cortés. Por Hernán Cortés. Así que fue un suicidio colectivo. Así que, está buena la historia. Está buena. Por eso los del sur, mi respeto son. Pero no se dejan de nadie. ¿Verdad? Entonces vamos a ir disfrutando. Qué belleza. Qué belleza el cañón de sumidero. Miren amigo. Ahí está la garza gris. Garza gris. Y también el sopilote. El negrito ese. Entonces me estaba diciendo aquí el capitán. Que ellos se encargan también de mantener limpio el agua. Aquí del río Grijalva. Miren y por ahí va. Ahí está el otro carroñero. Ahí va volando. Qué bonito. Ya ven hemos tenido mucha suerte ¿no? Ya tenemos suerte. Nos tocó un mono araña. El capitán anda con todo ¿no? Anda. Ahí va a venir el monito araña. Por aquí. Ahí está mirenlo. Ya lo vi. Justo aquí miren. Justo aquí. Y tiene un bebé. Vamos a apreciar el bebé. Nos tocó hasta con bebé. No. Ahí está miren. Hay dos. Uno arriba y uno. El de arriba. El de arriba ya lo vieron. Está un bebé. Los monitos araña. Miren qué bonitos. Hay dos en este lugar. Acá donde está ahorita. Hay dos. Y otros dos más arriba. ¿Encanzan a verlo? No vale. Y luego una pasa. Miren me dice el capitán. Que esta montaña de aquí. Son 800 metros. Y falta otra más grande. Pero miren. 800 metros. Vean. Esto. Wow. Y los chapas van a entrar de la de mil. Imagínense nomás. Esa es la pared más alta de México. Esa es la pared más alta de México. A un kilómetro. Se dice que de estas áreas. Miren. Ya nos trajo aquí el capitán. Justo. A esta montaña. Que es la más alta de todas. Acá está. Nuestros amigos que nos acompañan en el tour. Bien. Son mil metros de altura. Es equivalente a un kilómetro. Y. Dato que yo no sabía. Si te dejas caer en la altura. Hacia el agua de 25 metros. Es como caer en concreto. Imagínense. Mil metros. Justo de aquí es donde se aventaron. Los chapas. Antes de dejarse conquistar. Pues dijeron. Mejor. Nos aventamos. Mil metros. Muy alto. Miren. De allá es donde empieza el cañón. Y vienen las aguas del río Grijalva. Desde Guatemala. Correcto. Si. Y para allá. Continúa hacia. Hasta el Golfo de México. Ya ven. Él estudió. Él se fue a la escuela. Donde vamos a ingresar ahorita. Vamos a apreciar dentro de la cueva. Y es conocido como la cueva de los colores. La cueva de los colores. Por lo que vamos a apreciar esos colores naturales. Que se han formado. Vamos a apreciar el color blanco. El color gris. O el rosa. Que resalta un poquito más. Colores naturales. Se han formado por sales y minerales. Que contiene la roca. Y vamos a buscar los colores dentro de la cueva. Entre la escalera y la placa. Está una formación del cuerpo de un Cristo. Ahí miren. Tantito lado. Derecho de la placa. Está la formación del cuerpo del Cristo. Con los brazos hacia abajo. Y las piernas cruzadas. El nombre que vemos en la placa. A la memoria del último de los exploradores. Guerrero. Guerrero inalcanzable. Creador de Parque Nacional Cañón del Sumidero. Entre Fauna y Flora. Miguel Álvarez del Toro. La imagencita que está enfrente. La imagen. Se viene a traer el día 2 de diciembre. Y se lleva la imagen al pueblo de Chiapá de Corzo. Para celebrarle una fiesta en grande. Y acá es de vuelta el día 12 de diciembre. Y miren por qué. Si se fijan. El que más resalta es el color rosa que está aquí. Pero hay blanco y gris. Y miren por aquí. Justo me estaba diciendo el capitán. Aquí. Justo aquí. Está. Una imagen de un Cristo. Ahí se ve el cuerpo. Y la placa de Miguel Álvarez del Toro. Que es. Creador del Parque Nacional Cañón del Toro. Es el creador del Parque Nacional. Justo aquí del Cañón del Sumidero. En esto. No tuvimos tanta suerte. Porque. Pues. En este mes que venimos. Que es marzo. No ha llovido. Todavía. Pero en el mes de junio. Empieza a llover. Y entonces se hacen. Formaciones de ríos subterráneos. Y justo aquí. Donde estamos. Le conocen como el arbolito de navidad. Por la forma que tiene. Y. Pues que hay un montón de agua. Y es la cascada más grande del cañón. Información que nos dio acá el capitán. Ahí está. Entonces. Si quieres tú venir y vivir la experiencia de ver el. La cascada. Pues vente en el mes de junio. Julio. Hasta que mes más o menos. Julio, agosto, septiembre más o menos. Y nos falta por ver. De hongo miren. No se preocupen. Llevan el seguro del viajero. ¿Quién va a ser la afortunada o el afortunado? Veanlo amigos. 28 kilómetros. Ya el río va a ampliar. Aquí. Justo en esta parte de aquí. Donde está. Este arbolito de navidad. La profundidad. 200 metros. Este recorrido lo estamos haciendo. Aquí por. Por agua. En el. En el río Grinjalba. Pero también lo puedes hacer por tierra. Y hay cinco miradores. Que de hecho lo puedes hacer con este. Brasalete también. Si no me equivoco. Verdad. Si para no poder. Entonces puedes. O contratar un tour. O en tu coche con este brazalete. Haces el recorrido por tierra. Y tienes miradores. Porque por ejemplo está uno. Más o menos de este lado. Acá. Estaba uno. Son cinco miradores. Para que tú veas el cañón. Pero ahora desde una parte alta. Hasta lo pronto. Seguimos disfrutando. De este recorrido. Por. El río Grinjalba. Cañón del Subidero. Vamos. Oigan. Vean la magnitud del río. Es lo que me está haciendo el capitán. Y si. Está inmenso. Inmenso. Está muy, muy, muy grande. Wow. De hecho esto que estamos pasando aquí. Es una isla. Y lo que más hay son aves. Bueno amigos. Estamos llegando a la hidroeléctrica. Manuel Moreno Torres. Esta es la que surte de electricidad. A Chiapas. A Centroamérica. Y también. Este parte de México. En el 76. El pueblo queda hundido. Y a partir del 80. El río Grinjalba. Se vuelve navegado. Hay 240 metros de profundidad. Y la corriente que se genera. Es de cuántos. Capitán. La corriente. Ah. Son cuatro mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos megawatts. Dos mil cuatrocientos megawatts. Dos mil cuatrocientos megawatts. Construida en qué año. Capitán de Quibos. En el 74. 74. Y de hecho. Me estaba diciendo. Que antes de que hicieran. Esta hidroeléctrica. El río Grinjalba. No era. No era navegable. Era uno de los ríos. Muy rápido. Caudaloso. Con muchísimas caídas. Muchas peñas filosas. Hasta que hicieron. La construcción. De la hidroeléctrica. A subir el muro. De cuatrocientos seis metros. De altura. Entonces ahí. Es donde ya. Estancan un poquito. La corriente del agua. Al construir ese muro. Ya le cortan fuerza. La corriente. Y empieza a elevarse. A cortar. Perder fuerza. La corriente. Y ya se vuelve el río. Y por eso es que estamos. Haciendo este recorrido. Si no. No lo haríamos. Sí. Por la hidroeléctrica. Pues gracias al ingeniero. Manuel Moreno Torres. Que aparte de que. Hacen electricidad. Pues podemos este recorrido. Por el cañón. El cañón. Ah por cierto. El capitán se llama Luciano. Para cuando se vengan. Para acá. Este. Al cañón. Pregunten por él. La verdad es que. No quiero. Este. Barbearlo mucho. Pero miren. Que vi otras lanchas. Que iban en friega. O sea. La mayoría de los. Capitanes. Si buscan. Animalitos. Cocodrillos. Los demás. Pero en especial. Aquí Luciano. Ahora si que se lució. Luciano. Se hizo un muy buen recorrido. Seguimos todavía. Disfrutando un poquito más. Pero. Quería dejarles el dato. Para que cuando vengan. Pues pregunten por el buen Luciano. Raúl Pante Ósta. Vamos a meter no reedities y pedicia. Mis amigos. Hemos llegado al final. De nuestro recorrido. Aquí en el precioso. Cañón del Sumidero. Espero que haya disfrutado. Del video. como yo del recorrido, si te quedó alguna duda, si quieres información, déjamelo en los comentarios, si te gustó hacer un recorrido como este que estamos en nosotros igual te dejo nuestro contacto en la descripción del video, si te está gustando lo que hacemos y aún no te suscribes, por favor no es que esperas, suscríbete al canal, activa la campanita y ayúdame a compartir porque eso me ayuda muchísimo, yo soy Carlos Alon Villarreal este canal de viajes es Marama Travel y el video, el cañón del subvídeo púrtate mal, cuídate bien, nos vemos en el próximo video adiós chau